El saneamiento de la nómina de cobros de la cartera educativa trajo como consecuencia el bloqueo del pago de los maestros que supuestamente no cumplen con sus funciones como docentes, a pesar de estar nombrados por el ministerio. Luis Rafael Novoa, quien lleva más de 20 años laborando como profesor de ciencias naturales en el Liceo Valiente del municipio de Boca Chica, entiende que las autoridades actuaron con mala fe al bloquearlo de la nómina, pese a que nunca ha detenido sus labores como docente y además cumple con sus horarios. El hombre no se cancela trabajando, ni los tiranos cancelan a los hombres trabajando. Ahora, el que no esté trabajando, eso es un problema de él, pero el que esté trabajando deben de reponerlo en un plazo de 72 horas, reponerle su dinero. Situación similar ocurre con Héctor Hidalgo, quien fue declarado como incapacitado para ejercer las labores educativas por problemas de salud desde el año 2007. Que ahora tengo que actualizar todos los papeles que ya están en computadora, están allá en el ministerio, pero ellos están alegremente bloqueando a la gente sin antes averiguar. En otro escenario, directivos de la Asociación Dominicana de Profesores también se quejaron de la problemática. Agregan que algunos docentes que viven fuera del país y tienen cuñas políticas no han sido tocados. De que conocemos de maestros que están fuera del país, viviendo en Estados Unidos, pero cobrando aquí, viviendo en España, pero cobrando aquí, y en Europa hay muchísimos países. Sin embargo, esos maestros, entonces, le avisaron, mira, le van a auditar, tiene que venir para que te auditen. Los directivos del gremio de maestros advierten que no descartan la posibilidad de volver a lanzarse a las calles si no se busca una salida rápida a la problemática. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.